En Albato son muchos los Mercedes que pasan a lavar y reacondicionar su coche, una marca que deja fuerte su confianza. Hoy hablaremos del logo del Mercedes y su lema. Todos sabemos de la obsesión de los alemanes por la perfección y la eficiencia. Es por ello que el primer lema que acompañó a la compañía a lo largo del siglo XX fue el mejor o nada. La representación de ello es por supuesto el emblema característico de la marca. La estrella de Mercedes surge de un dibujo que Daimler utilizara alguna vez para marcar su casa, muchos años antes de que imaginara ser uno de los fundadores de la compañía fabricante de automóviles más importante de Alemania. Lo curioso es lo que simbolizan las tres puntas de la estrella, por tierra, por mar, por aire. Ese es el significado de las tres puntas.